En un ejercicio de madurez sin parangón has querido oxigenar nuestro vínculo con un intercambio de parejas. Ya está, relájate, disfruta. Encantada, Domina. Este es el tercero C. Buenas noches, soy Máximo. ¿Domina es tu mujer? Aquí nadie es propiedad de nadie, Jaime. Qué bonito. Sí, precioso. El hombre que has conocido es un prodigio de elegancia y sensibilidad, pero una vez traspasa la puerta del dormitorio, se convierte en un cerdo insaciable. Vosotros practicáis mucho, ¿no? Los sábados. ¿Nos vamos a follar? No. No es fácil hacer un intercambio de parejas. Hay que estar muy seguro antes de acometerlo. ¡Eva! ¿Monja? Soy ateo. Vaya por Dios. ¡Vamos! ¡Vamos, hijo de puta! Tampoco hay que ponerse así, ¿eh? ¡Vax! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quiere usted copular o no quiere copular? No sé, pero que no vengo de casa yo con la intención de fornicar. ¿A ti no te han matado? Todavía no. Soy Máximo. ¡Eh! ¿Quién es Máximo? El hombre que se está beneficiando a mi mujer. ¿Usted por qué nos sigue fornicando y nos deja en paz? Esa mujer hace muchos afavientos y yo estoy acostumbrado a la indiferencia de mis señores. Buenas tardes.